...en esta oportunidad, sacaré el cuadro de CTE al momento. Señoras y señores, tumen asiento y disfruten porque el primer tiempo entre ADF y CTE... ¡Arrrr! Pelota larga y este es bueno, con Nobuah, lo veo mal parado. Seminario al ataque, Seminario en la marca, va solo la gente en CTE. Llega la primera, 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 llega la primera. ¡Cueva, cueva, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡DCTE! Valencia, sigue Valencia. Pelota larga y este es bueno, llega la segunda, llega la segunda, llega la segunda. Antes le termina sobrando la pelota, a Nobuah y el por tiro que aparece. Esperemos que esta tarde les pueda ir mucho mejor a los muchachos de ADF. Antes está la pausa con Lastra, continúa Lastra, siga Lastra, el individual, Lastra, ¡al arco! Buena la llegada para los aplausos de Lastra. Imagínense, entramos en pelea. Se va el ataque, CTE. Se viene a existir, luego de esta, que se las cuento, píguela al arco, píguela al arco, píguela al arco, píguela al arco, píguela al arco. Salve el por tiro, roca nuevamente la pelota que termina dividida. Píguela al arco, píguela al arco, arroyo, Ruggel, señores. Ruggel se convierte en figura y manda el esférico a un tiro de esquina. Es el turno para el cuadro de CTE. Prendan los motores, Valencia, Valencia. Cerca los tiros de Zambrano, Valencia, 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 Valencia. Valencia, 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 Valencia. El partido diferido de Ecuador, acá en la cancha de la Universidad Católica. Valencia, Zambrano, Pírez, Valencia, el centro que va, ¡Zambrano! Oportunidad desperdiciada, señoras y señores. Buena ha sido la más atractiva en este segundo tiempo. Este gran jugador, Valencia, va Valencia. Diagonal Valencia, pega el arco, Valencia. Valencia, Zambrano, por amor a Dios. Dividido. Falca, penal. ¿Cómo cae en el error seminario en esta falta? Penal, señores. Se enoja la gente de ADF reclamando que no fue penal. Toma carrera Valencia, ¡Gol! Señoras y señores, ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Gol! ¡De 7! Señoras y señores, ¡Exto! Termina la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Victoria para CTE. Dos tantos por cero en la figura del partido Valencia.